Cristian Casablanca le acaba de dar a Santiago Matías con la verdad en la cara. Escuchen lo que le acaba de decir. ¿Qué le va a dar duro? No, maestro, maestro, no lo haga. No, no, maestro. No haga eso. Yo no hago. No, no, maestro. Llevar a una novia y ponerla en la habitación al lado de la otra. Cristian Casablanca es mi archirribal, mi archienemigo, todo el mundo lo sabe. Pero voy a corroborar porque la verdad no se oculta ni a tu enemigo. Acaba de decir uno de los secretos mejor guardados por el ex seguridad de Santiago Matías. ¿Cuál? Tiene varios. Uno, vamos a poner. Donde él confirmó y donde yo tengo expedientes donde confirman que es verdad lo que dice Cristian Casablanca. Que la novia, mujer de Santiago Matías, durmió con otra al lado en el mismo hotel. Certifico. Digo que esto que dice Cristian Casablanca es real. Y esta es una de las caras de la moneda. Secretas que ustedes no conocen de Santiago Matías. Sigan llevándose del cuento de que él es gay y que es pájaro. Siganse llevando de eso. Lo que pasa es que él lo que es, es un buen sinvergüenza. Primera verdad. Y ojo, todo el mundo sabe que no quiero saber de Cristian. Pero las verdades aquí en Sazonando a los Famosos salen sin vacas sagradas. Sígueme en Instagram, sígueme en YouTube y en todas las plataformas, redes sociales. Gracias.